ahora ponemos el bolsillo en los costados del delantero para poner el bolsillo aquí tenemos marcado con unos puntitos para podernos guiar lo primero que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño piquete ahora unimos con el forro del bolsillo ubicamos de esta manera el forro del bolsillo primero en esta parte donde hemos hecho el piquete hacemos el doblez así luego ubicamos de esta manera encima del forro del bolsillo una vez ubicada así pasamos la primera costura por el borde de esta manera vamos a coser la primera costura para formar el bolsillo el forro del bolsillo vamos a poner hacia adentro así acomodamos bien primero luego volteamos de esta manera en la máquina ahora sacamos la medida del cierre ubicamos de esta manera en la parte del borde aquí ya tendríamos nuestra medida del cierre del bolsillo que se va a coser así antes de coser el cierre ponemos el candadito abrimos así primero aquí tenemos el candadito que vamos a poner los dientecitos vamos a hacer mirar hacia abajo el candadito también ahora cosemos en el bolsillo antes de coser el cierre en el bolsillo vamos a acomodar bien acomodamos borde con borde cosemos de frente luego giramos de esta manera vamos a poner el cierre del bolsillo así como lo ven continuamos con el segundo forro del bolsillo ubicamos de esta manera en la máquina luego ponemos así cosemos con una costura por el borde del cierre ahora este forro del bolsillo cerramos con la máquina remalladora una vez unida nuestro forro del bolsillo ahora unimos los costados antes de unir los costados con la máquina remalladora primero vamos a hacer con la máquina recta para eso vamos a usar esta patita o prensa tela pegadora de cierre una vez puesta nuestra prensa tela así como lo ven ahora unimos los costados primero ponemos el delantero luego ponemos el posterior unimos borde con borde y cara con cara fijamos la costura a una distancia de 7 milímetros ubicamos primero en esta parte del bolsillo la costura tiene que pasar por el borde vamos a guiarnos con la huella del dedo la parte del costado se va a unir así como lo ven y de la misma manera hacemos el otro lado una vez unida con la máquina recta la parte del bolsillo ahora continuamos con la máquina remalladora se va a unir así como lo ven y de la misma manera y 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 CC por Antarctica Films Argentina